Muchas gracias por la presencia. Bueno, Marcos, le quería preguntarte un poco, más allá de lo que sea el partido, si te esperabas ya verte líder en la segunda jornada, ver cómo los que teóricamente tenían que ocupar esas dos primeras plazas, uno se dejó una derrota en la primera jornada, Almería se dejó un punto en casa, o sea, un poco cómo valoras este inicio, si te lo esperabas o ha sido una sorpresa. Yo me esperaba acompañado de Teruel de Almería, mis mejores prognósticos eran estos, tenía a Manacor y a Lidia Grau, que antes de ver los equipos, Manacor conocía, sabía que iba a ser una guerra y después a Lidia Grau esperaba ganar, pero me entró el susto de que Lidia Grau ganara Teruel, que al final fue un buen resultado para nosotros, y creo que todo lo que sea ese tipo de resultado es bueno para nosotros y para la Liga, pero claro, me preocupó mucho la semana, porque los resultados de este, de cambiar todo, un equipo no le volví a Grau y hasta que no empezamos a jugar con ellos, no estaba seguro de lo que era capaz de hacer. Bueno, eso es un partido de contrastes, ¿no? Un equipo de vosotros que estés ahí, ahí arriba del todo, y otro que la verdad es que no lo está exactamente bien, ¿no? Sí, pero también los resultados que tienen ellos son peligrosos, es muy temprano para evaluar, yo creo que ahora mismo ellos son el mejor equipo que, creo yo, que tienen el mejor equipo que Lidia Grau, por ejemplo, pero perdieron su primer partido en casa con Santander, que es un equipo que no sabemos dónde va a quedar, pero es un equipo que está fuerte, que se va a hacer fuerte de local, y luego perdieron en casa de Teruel, o sea, que ahora mismo es una locura analizar y ver vídeos, o sea, que yo ahora estoy viendo vídeos de ellos y hacen cosas bien y cosas mal, pero es un nivel muy, muy irreal, ¿no? Siempre tienen la duda todavía de sus rivales, los que están aportando, y quedó claro con eso, o sea, que ya Grau viene de ganar a Teruel, y luego tuvimos un partido cómodo entre ellos, es muy pronto para asegurar algo, entonces lo que se puede asegurar, yo ahora te digo, me centro mucho más en el trabajo de mi equipo que en el rival, tenemos poca información y no es viable, o sea, que un jugador con dos partidos no se puede asegurar una tendencia de un equipo, entonces vamos ahora intentando tener nosotros más recursos para durante el partido poder contrarrestar alguna cosa, pero ahora está muy difícil evaluar a ciertos equipos nuevos como el de Mb. Un poco los recién ascendidos de este año, si le están dando guerra, no sé si contrasta un poco con el año pasado, que a Manacor le costó arrancar, que Sansa de un niño también tuvo muchos problemas al principio, ¿crees que este año son más peligrosos los equipos que vienen de la Superliga 2, como el caso del Mb y del Almoradí? Sí, yo creo que Almoradí va a tener más problemas, aunque se va a hacer fuerte en casa, yo creo que estos equipos es igual que ha sido Manacor, que tanto deben hacerlo, se van a hacer fuerte en su casa y van a jugar su liga, pero no creo que esté asegurada, yo creo que cuando llegue por Navidad ya se sabe uno que desciende, normalmente es así, hay uno que se queda un poco ya, uno que desciende, yo creo que este año será un poco parecido, que habrá una pelea larga, larga porque yo veo más competitividad en todos los aspectos en la liga, y que Lidia Grau sea un equipo de los que yo creo que no va a estar arriba y que haya ganado el terreno en la primera jornada, ya pasa un poco esa sensación. Un poco, a veces comparar es complicado, a veces queda un poco injusto, pero sí que el año pasado vimos un modelo, quizás un poco distinto, pero de equipos que vienen un poco de la misma, no diría filosofía, pero sí de la misma zona, el caso de Sansa de un niño, que era un caso muy particular, pero ¿cómo es el EMB como club? Porque hace dos años ya jugaba para el ascenso con Manacor, de hecho el último partido desde el ascenso de Manacor fue con ellos, el año pasado lo volvieron a intentar, no sé cómo desde la distancia, ¿cómo valoras como club el lugo? Como club viene trabajando muy bien, como club viene trabajando muy bien hace muchos años, tiene el equipo femenino, categorías de base y funciona muy bien, luego este equipo mantiene una base, una base de todos estos años, jugadores que están ahí hace 3, 4 años, y han fichado a un americano muy bueno, un americano muy potente, un colocador brasileño, que para esta liga está a muy buen nivel, creo que va a depender de lo que estos jugadores puedan aportar a ese grupo, que este grupo de jugadores pueda dar respaldo para que estas figuras se salgan, lo opuesto de Suárez en el pasado, que es un chaval que tiene rachas buenas también, y yo creo que el lugo tiene que librarse del descenso lo antes posible para poder estar tranquilo, y yo creo que es así, yo creo que el equipo que logra antes dejar a la sur y va abajo, si queda uno ahí abajo, ya va más tranquilo, yo no creo que el descenso va a ser como no era pasado, que el uno ya prácticamente fuera, y dos que van hasta el final, que van hasta la próxima vez. ¿Cómo viste a tu nuevo fichaje el otro día? ¿Cómo viste a tu nuevo fichaje? Ah, Cariely, lo conozco de mucho tiempo, así que no, vino para darnos esa seguridad y esa alternativa, y le puse cuando pensé que debería, va a ser un tema de rachas, el tema de la recepción, es un tema muy complicado, lo más complicado de este deporte, es recibir, y ahora tenemos una alternativa más con él, es muy buen receptor, tiene una facilidad para este fundamento muy grande, y como fue el otro día, en un momento que sufrió yo, ya lo tuve el problema en Manacoa, y no tenía esta opción, y ya el primer set cuando pongo Martín a defender, no es lo normal que juegue Martín como receptor, y Borja como defensor, y el primer set jugaba yo al revés, porque tenía unos puntos de ventaja, y ya quería que Martín tuviera pista, para si tuviera que hacer, en algún momento hacer o no, y fue así, entré en un momento decisivo, y vendió, y terminó jugando, porque no tuvo una racha mala, y yo creo que ahora al principio, los dos irán por racha, y a veces no es justo, porque a veces la racha es una racha de saque de rival, y no de mala recepción de ellos, pero nuestro deporte era así, el jugador tiene una mala racha, según lo que le venga, y a veces no es tan justo, como Borja se come, el surdo le pega dos bombas, y él sale, porque yo no puedo permitir que un jugador, vaya tres veces seguidas, tengo que proteger el jugador y el equipo, pero muy bien Martín, en un buen deporte. En cuanto a bajas, ¿has tocado a usted alguna duda? Gracias a Dios, no, yo no espero no tenerla, no, tenemos, tenemos una semana entera para cuidarnos, y tratamos de hacer lo mejor posible, y salvo un accidente, espero que podamos estar como venimos haciendo muchos años, tenemos un partido por semana, si tengo, si tiene que descansar, y tiene que hacer algún trabajo diferente, lunes, martes, miércoles, se hace, pero el sábado, gracias a Dios, pues estamos llegando bien, muchas jornadas, y también nos vamos conociendo más, los jugadores ya demandan ciertas cosas, y ya le ven la cara, y ya saben que nace más y que nace menos, es un ventaja muy bien. Estar más tranquilo, digamos, esta temporada que la anterior, es como un segundo curso, que ya tienes al equipo más por los humanos, el grupo está más sumido, ¿tienes mejores sensaciones que no ha dirigido la pasada de trabajo? La semana ahora me da mucho más, la semana de trabajo me da, me da más cosas buenas y malas, pero la realidad del equipo sale durante la semana, y son muy buenos para trabajar, tenemos un segundo equipo muy fuerte, o sea, un equipo muy fuerte, porque ahora mismo los entrenos son muy competidos, son una locura, ayer tuvimos un entreno, que muchos sábados no se juega así, y ayer también, te sacas más, más tranquilidad, o sea, se sabe lo que va a rendir, ahora tengo la tranquilidad también, de saber que algún jugador mío puede tener un mal día, y una mala racha, como es el caso, y tener la solución, antes no contaba con eso, venía muy apurado, y ahora solo en el centro como cojo de efectivos, pero va a ser así siempre, no vamos a fichar, y ellos se van a ser fuertes, y se van a aguantar, y no podemos jugar con esta situación, pero si quiero, tengo la tranquilidad, de ver durante la semana, cosas que me pueden sacar del problema. Un poco, la versión del equipo en Manacor, te dejó, como también porque era el primer partido, te dejó un poco, comentaste que estaba satisfecho por este punto, estabas no por el modo de empezar, el otro día, se logró una victoria 3-0, casa cambió un poco todo, ¿qué esperas, en contra de la evolución del equipo, el lujo, un paso más adelante, no sé un poco, viendo también las valoraciones que haces de la semana, que crees que son positivas. Sí, yo tengo, yo considero que tengo un equipo muy bueno, y tengo que ser más exigente con ellos, porque estas victorias, si queremos ser otra vez ambiciosos, y otra vez hablar de estar arriba de la clasificación más tarde, no ahora con dos partidos, que no es real, tenemos que, yo tengo que sacar lo mejor de ellos, y tengo este año los mismos del año pasado, en algún sentido, que ya nos conocemos, y ya me dan una confianza grande, y otros también muy buenos, que tengo que sacarle provecho. la insatisfacción mía, primero, ganar, estoy siempre contento que ganamos, muy contento de verdad, pero, claro, en mi cabeza viene, que tengo que estar muy bien, en los momentos que tengo que estar muy bien, es un trabajo, dejar el sábado, que el objetivo está hecho, pero luego hay un equipo que se está preparando, en mi cabeza, en mis sueños, para ganar algo, o sea, pero está en terreno de medida, pero nosotros nos preparamos para ganar algo, y ya hace dos años, nos preparamos para ganar algo, y no ganamos nada, pero nos preparamos para ganar algo, entonces, ese objetivo, es lo que nos hace, seguir manteniendonos ahí, como pintados de equipo grande, ¿sabes? Y yo creo que los jugadores entienden, o sea, que están jugando muy bien, pero se les puede pedir más, son muchos aspectos de juego, y si te quedas, y dejas que el jugador se conforme con uno, estás falliendo el equipo, ¿sabes? Y ahora mismo, también, el tema de tener más efectivos, siempre hay una preocupación, hay jugadores que yo tengo que poner a jugar, y yo tengo que preparar para aquel momento difícil de la temporada, que va a venir, y va a venir pronto. La verdad que, pasa por un momento, un momento de forma muy buena, y si le ocurre para que sea así, está de ahora buena, y está aquí por eso, lleva como referencia, el ataque del equipo, y por eso está aquí hoy. Cuatro, ¿no? Estás en un momento de forma muy bueno, y él te lo agradece, y supongo que eso es un orgullo, ¿no? Para ti. Sí, obviamente, se lo agradezco por las palabras, siempre es un orgullo, y más venido de tu entrenador, que tal vez de esa forma, pero bueno, al final, esto es el trabajo de cada día, creo que tanto yo, como todo el equipo, estamos haciendo un buen trabajo, desde pretemporada, que empezamos el primer día a entrenar, nos estamos preparando para, en este caso, cada 10 de semana a jugar, estar lo mejor posible, y ya te digo, al final, más allá de mi estado de forma, y todo, sobre todo contento, por cómo está jugando el equipo, y por las dos victorias conseguidas hasta ahora. Es tu segundo año, un poco, ya has pasado esa fase, del primer curso de adaptación, al grupo, al entrenador, un poco ahora, hablaba Marcos, de ese nivel de exigencia, de no conformarse, de pelear, un poco, ¿cómo te ves? Porque te has encontrado en dos partidos, con una anotación alta, el primer partido, un poco, más tapado por Osorio, que es un gran partido, pero el otro día, sí que lideraste la anotación, un poco ese protagonismo, como lo asumes, ahora que es tu segundo año. Al final, ya te digo, en este caso, al final, yo personalmente, me siento con confianza, la verdad que me noto bien, pero ya te digo, al final, esto también es fruto del trabajo del equipo, yo siempre digo, que si yo, en este caso, no tengo a compañero al lado, o no tengo en este caso, a Ricardo, para que veas los balones, no hago nada igualmente, al final, ya te digo, creo que estamos trabajando bien, en este caso, por ejemplo, la semana pasada, de llegar a ir a un partido espectacular, o sea, ya te digo, al final, yo simplemente he tratado de hacer, hacer mi trabajo, con todo lo más posible, pero al final, cuando un jugador en racha, está en racha, creo que, que lo tenemos que aprovechar, sea yo, sea Llerá, sea el jugador que sea, y, en este caso, fue así. el sábado, es verdad que, creo que igualmente, hicimos un buen trabajo, es verdad que, creo que hay aspectos que, realmente, tampoco fue un partido perfecto, hay aspectos que tenemos que corregir, sobre todo, quizás, el tema del bloqueo, creo que el sábado, en ese aspecto, estuvimos un poquito más, más desafortunados, y, y, y son cosas que tenemos que trabajar, para intentar mejorar, en los partidos siguientes, que seguramente, nos hará bastante falta. ¿Y el partido de este fin de julio? Bueno, es verdad que, Lugo es un recién ascendido, hasta ahora, no ha conseguido ningún punto, es, hasta ahora, todo lo contrario, a lo que, lo que hemos conseguido nosotros, pero, no por eso, nos tenemos que relajar, al final, es un partido más, son tres puntos que, que están en juego, que para nosotros, realmente, nos hacen falta, creo que, será importante, venirnos con los tres puntos de allí, y, seguramente, no va a ser un partido fácil, creo que tiene a jugadores, bastante buenos, de bastante nivel, hasta ahora, estamos comentando, que, que, los lectores, tienen un buen nivel, sobre todo, es una base, que, que han mantenido, desde hace, tres años, si no, si no recuerdo mal, y, seguro que en su casa, jugarán bien, así que, nosotros, trataremos de hacerlo, lo mejor posible, para intentar, llevarnos esa victoria. ¿Qué esperabas, un poco, se lo preguntábamos a Marcos, en la primera, pregunta, o se lo preguntaba, eh, ¿qué esperabas, ver, como Teruel, se dejaba una victoria, como, Almería, tenía que ir a un quinto, o sea, con vecindario, verte ya la segunda jornada, en solitario, arriba, sin esos dos? Bueno, por parte de ellos, la verdad, que no, no me lo esperaba, y más, en este caso, quizás, quizás, de Teruel, es verdad que, más allá, de ese equipo, que seguro, va a estar arriba, va a estar peleando por todo, creo que, en este caso, lo que, quizás, podemos tener, un poquito, más de ventaja, es que, nos conocemos más, al final, en este caso, por ejemplo, Teruel, o incluso Almería, ha hecho, realmente, un equipo, competitivo, bastante bueno, pero, al final, son caras nuevas, creo que, no sé si pasa dentro normal, pero, quizás, hasta que el equipo, no empiece a, a conocerse, a jugar entre ellos bien, quizás, esto, son cosas que pueden pasar, pero, ya te digo, nosotros, tendremos que, esto es el principio, llevamos dos jornadas, no significa nada, que nosotros, ahora mismo, estemos arriba, pero, porque jugamos, relativamente, quedan todos los partidos, entonces, bueno, el bueno para nosotros, era haber hecho, un 6 de 6, pero, ya te digo, esto acaba de empezar, y, no es como empieza, sino como acaba, así que, trataremos de seguir trabajando, de esta manera. La posición, el año pasado, estaba Jordi y Ramón, erais tres, este año, volvió a ser tres con Gaby, Gaby todavía, no ha llegado, también, un poco como Jordi, que el año pasado, fue gradualmente, un poco, como ves el rol de los tres, en el equipo, a lo mejor, no tanto en los partidos, porque estáis jugando, más Renzo y tú, pero durante la semana, con Gaby, como os estáis compenetrando? Yo creo que, sobre todo, para los tres, el hecho de que tengamos competencia, para nosotros es bueno, tanto como para nosotros, para el equipo, Gaby es un gran jugador, igualmente, más allá de que, en este caso, ha tenido menos minutos, no ha sido, precisamente, porque él se hagan jugador, simplemente, bueno, quizás, en este caso, podemos estar mejor, no sé si jugando, físicamente, o lo que sea, pero al final, yo creo que los tres, estamos haciendo, un buen papel, hasta ahora, al final, Marcos es el que elegir, a la hora de jugar, o que cree que va a ser, que esté mejor, o que vaya a ser mejor, para el equipo, en ese momento, y hasta el final, creo que entre nosotros, hay buen ambiente, sabemos que para nosotros, obviamente, el hecho de que, juega a jugar, lo que hagan los tres, nos hace relajarnos, durante la semana, creo que eso es bueno, para nosotros, y ya te digo, yo contento, porque al final, siempre es, en este caso, son jugadores importantes, y lo serán, en el equipo, y contento, de tener esa competencia, hasta grande de nosotros. y lo serán, y lo serán, y lo serán, y lo serán, ¡Gracias!